Perú es conocido por muchas cosas buenas, por tener playas hermosas, paisajes imponentes, una de las maravillas del mundo y también por tener un gran desierto que se ubica en la mayor parte de la costa peruana, donde encontraremos un clima árido, alta humedad, escasa vegetación y vientos fuertes que pueden hacer de nuestro viaje toda una travesía. Hoy precisamente nos encontramos donde empieza este vasto desierto, nos ubicamos en Piura, desde allí empezaríamos una aventura de más de 12 horas por el desierto peruano, donde el clima, los vientos y el sueño nos la pondrían un tanto difícil. Ese día nos despertaríamos muy temprano al saber que íbamos a hacer una ruta tan larga, a las 5 de la mañana ya estábamos alistando maletas, de allí salimos después de haber compartido gratos momentos con nuestra amiga Gaby, quien nos acompañó unos cuantos kilómetros hasta la salida de Piura. Allí empezaríamos una ruta de casi 600 kilómetros desde Piura hasta Chimbote, la ruta más larga hecha hasta el momento de nuestro viaje por Sudamérica. Y no las habíamos contado, pero el día de hoy vamos a hacer una de esas rutas difíciles, rutas largas, más o menos vamos a estar rodando el día de hoy por Perú, unos 600 kilómetros desde el municipio de Piura hasta Chimbote. Y es que nos estamos dando cuenta que las rutas por acá en Perú sí o sí van a estar largas. Largas rectas y en la pura costa, compañeros. Y está haciendo un calorcito, pues mero la ruta estaba bien, el clima ahorita está perfecto, al mediodía debe estar fuerte, me imagino. Esta mañana madrugamos y nos levantamos como a las 5 de la mañana más o menos, alistamos maletas y anoche ya habíamos dejado todo listo, la cadena arreglada, engrasada, la llanta revisada, entonces pues ya esa mañana nos levantamos y a volar. Y no les habíamos contado, compañeros, pero vean nuestra nueva adquisición, una banderita de Colombia. Es curioso porque la mandamos a hacer precisamente en Perú. En Colombia, la verdad, no nos pusimos a la tarea de conseguirla, vinimos a mandarla a hacer aquí en Perú, pero la verdad nos da mucha felicidad y nos sentimos orgullosos de poderla cargar colombianos recorriendo Sudamerican Moto. Bueno, y nosotros como siempre intentando ahorrar un poquito en el viaje. El día de hoy hicimos, bueno, Paula más bien hizo, porque Paula es una hermosa e hizo un delicioso desayuno. ¿Qué hiciste, amor? Pues no está tan saludable, pero está bien para lo que estamos haciendo ahorita, que es lo más práctico, lo más fácil y lo más económico. Hicimos un sanduchito de pollo con huevo, tres huevitos dentro del sándwich, ya les muestro bien cerquita, y con queso. Entonces está súper bien, véanlo, véanlo, uff, tiene buena pinta, y el pan está súper suavecito. Y antes de salir nos regalaron jugo de papaya, entonces pues ya tomamos jugo de papaya más el sándwich ya cargados. Y llevamos ahí también palomitas de maíz y acá le llaman chifles. Y como hoy es una ruta larga, esto es para el desayuno, y obvio voy a llevar once, porque pues yo creo que vamos a almorzar tarde. Aquí llevo palomitas y acá le llaman chifles a los platanitos. Vean, palomitas y llevo chifles, llevo pan, y miren, yo creo que voy como ya con mucha comida. Y aquí llevo agua. Entonces pues ya con eso tenemos, ¿cierto? ¿Para qué más? Como que exageré. Yo creo que exagero la verdad, exagero un poquito. Pero mejor tener harto y que no falte, mejor. Como pueden ver intentamos ser juiciosos y hacer nuestra propia comida para los viajes largos, con el fin de ahorrar y comer un poco más saludable. Ya comidos continuamos nuestra ruta hacia el pueblo más cercano, Chiclayo. Pero lo que no esperaríamos es que los vientos estarían tan pero tan fuertes, que en muchas ocasiones sentíamos como perdíamos la estabilidad de la moto, además del constante levantamiento del polvo y la arena del desierto. Investigando un poco encontramos que los vientos por esta zona son de hasta 35 kilómetros por hora. Y esta ruta no se quedaría solo allí, pues Perú al ser un territorio tan extenso, posee carreteras de hasta 100 a 200 kilómetros de pura recta. Y sí, estábamos atravesando una de ellas. La ruta desde Piura hasta Chiclayo y un poco más adelante sería una ruta completamente recta, lo cual produce que te aburras y lo más peligroso que te dé sueño. Ah, y para rematar, tengan cuidado porque no encontraremos gasolineras, bombas o grifos, como los quieran llamar, por eso es importante que llevemos nuestro tanque lleno y también nuestro galón auxiliar para que no se queden varados. Oigan, y esto es algo que no solemos hacer en nuestros videos, pero queremos pedirles un gran favor. Nos apoyaría mucho para nuestro viaje que se suscribieran a nuestro canal. Es muy fácil y además es gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y listo, ya hacen parte de esta familia, ya que más del 90% de personas que ven nuestros videos no están suscritos. Si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte. Gracias de corazón. Actualización, importantísimo. Llevamos recorridos más o menos 100 kilómetros y no hay absolutamente nada de gasolina, nada. Nos tocó bajarnos, menos mal tenemos nuestro galoncito, le vamos a echar. Y estamos consumiendo hartísima gasolina, les contamos. Mucha, mucha gasolina. Y si se preguntan del por qué estamos gastando más gasolina de lo normal, es por los vientos, los vientos están fuertísimos. O sea, hay momentos en los que siento que la moto va así, de lado. Muy duro los vientos. Una ruta pesada. Este timbo que tenemos nosotros es más o menos, es de un galón y un poquito más. Entonces nos va a rendir, creemos que unos 100 a 90 kilómetros. Aunque, como estamos gastando más gasolina por el viento, yo creo que nos va a durar menos. Menos. Apenas como para llegar a la siguiente gasolinera y echar gasolina. Eso no le hizo ni cosquillas. No. Ya. Llevamos más o menos unas tres horas de viaje y no habíamos visto grifos o gasolineras. Entonces, cuando vengan por Perú, vengan preparados para eso. Para no encontrar grifos o gasolineras en distancias bien largas. No se estaban contando por acá las muchachas de la gasolinera, que después de Chiclayo tampoco vamos a encontrar. Entonces dejamos puleteada ya la poderosa. Por acá también dejamos lleno el galoncito. ¿Y de cuánto fue el golpe? Nos costó full, full, full la moto. 60.42 soles. Acá la gasolina en Perú es más costosa que en Ecuador. Y más costosa también que en Colombia. Entonces, estos 60 soles nosotros los pagamos con tarjeta. Nos hemos dado cuenta que cuando pagamos con tarjeta la comisión no es tan alta. Para que se den una idea, estos 60 soles son en colombianos 62.400 pesos más o menos. Y a nosotros nos cobraron 64.700. Entonces nos están cobrando unos 2.000 pesos de excedente, de comisión. Entonces está, pues la verdad para nosotros, súper bien. Ya arrancamos de nuevo. Son como las 12 del mediodía. Ya llevamos más o menos 6 horas viajando. Tenemos algunos problemas compañeros. Las rutas están tan largas, de líneas tan rectas. Que a Paula le está dando mucho sueño. Demasiado sueño. Entonces, nos ha tocado parar demasiado. Porque pues todo el tiempo va para un lado, para el otro. Intentamos hablar y todo, pero no. Muchos sueños. Se está haciendo un solecito de esos soles que le empiezan a desarrollar a usted. Y le empieza a dar sueño. Hasta a mí me quería dar sueño. Estamos por acá, en una gasolinera. Descansando un poquito y aprovechando para recuperar fuerzas y continuar. Nos queda más o menos mitad del camino. Compañeros, llevamos 9 horas desde que nos levantamos en ruta. Les contamos que estamos un poco cansados. La espalda duele, el cuello. La ruta estaba extrema. Pasamos al desierto de Piura, así, acostados, así en la moto. Porque el viento estaba demasiado, demasiado fuerte. La espalda empieza a doler. Uno se empieza a cansar. Les contamos que ya estamos por acá en Trujillo. Gracias, muy amable. Estamos por acá ya en Trujillo, miren. Recibiendo el almuercito, porque la verdad ya nos hacía falta. ¡Qué hambre, qué hambre! Y eso que habíamos llevado harta comida. Bueno, vean este delicioso almuercito que tenemos por acá. Es difícil encontrar un lugar en Perú que le sirvan a uno unos frijolitos o una lenteja. Y bueno, dimos con uno. ¡Qué bueno! Y nada, vean que la carretera me sorprendió. O sea, el desierto de Piura y los vientos me dejaron a mí sorprendidos. Fuertes, fuertes. Nada más habíamos pasado por vientos tan duros. O sea, de verdad que mi cabeza iba así. Todo el tiempo así. A veces era tan fuerte que me tocaba ir así de lado. Súper duro, súper, súper duro. Ya casi llegamos. Estamos a 160 kilómetros de Chimbote. Paramos por acá, vean. Estamos sobre dunas de arena. Y les íbamos a contar que el tema del sueño está fuerte. Imagínense que Paula se venía durmiendo ahí todo el camino. Y es que está haciendo un solecito de esos de la tarde que lo arrullan a usted. Entonces, no, imagínense, me empezó a dar sueño a mí. Y es lo peor que puede pasar. Imagínense yo manejando y con sueño. Qué peligro. Entonces, apenas me di cuenta que me empezó a dar sueño, nada. Me bajé. Y aquí estamos. ¡Qué perecita! Lo importante, compañeros, es que ya estamos muy cerca. Ya estamos a menos de 50 kilómetros. Pero ya estamos muy cerca. Toca despertarnos. Vamos a ir con la chaqueta abierta un rato. Yo creo que sí se ven nuestras caras de sueño. Las caras de sueño se ven, se notan. Es que, imagínense, estamos levantados desde las 5 de la mañana. Sí, el cansancio. No, esta noche vamos a caer como piedras. Sí, puta, qué sueño. Pero ya, vamos a continuar. Tenemos que despertar. Ya pronto llegamos. Cuando a ustedes les pase lo mismo, de verdad, que de una, bájense. Paren. O sea, es que a uno a veces dice, no, es que quiero llegar ya, quiero llegar ya. Voy a rutear más, más tiempo y no. No, mire que puede ser contraproducente. O sea, yo sentí que me estaban dos sueños y dije, no, de una, de una me bajo. Paremos y mejor. Continuamos avanzando y después de unas 12 horas de viaje, cientos de kilómetros, vientos muy fuertes, mucho cansancio y muchas ganas de llegar, llegamos a Chimbote, el lugar que nos acogería por unos días y donde tendríamos que resolver un problema bastante grande. Compañeros de viaje y después de una ruta cansada, no pudimos grabar más, no grabamos más porque la verdad estamos cansados y estamos preocupados por llegar por acá a Chimbote. Les contamos que ya llegamos, estamos por acá en una casa club de este club que nos quiso acoger esta vez, Lobos del Norte, la verdad, muchísimas gracias por esta noche, por acogernos, por ser tan bacanes. Y les contamos que, imagínense que llegamos con la moto un tanto dañada. Pues imagínense que yo me di cuenta que a lo largo del camino, la moto estaba como bailando, o sea, yo sentía que bailaba, pero yo pensaba que era del viento. Y sí, una era del viento, pero ya cuando no había viento, ¿por qué la moto bailaba? O sea, yo sentía que la llanta acá como que bailaba. Pues imagínense que me puse aquí a revisar y nosotros no teníamos dos radios de estos. Mira, aquí no hay un radio y acá tampoco tengo otro radio, porque cuando hicimos el cambio de la llanta me dijeron que habían dos radios rotos. Pues imagínense que me puse a revisar por acá y tenemos otros dos radios rotos. Este se rompió y este acá se rompió. Y por eso es que estaba bailando la llanta. Entonces nosotros, pues imagínense, esto es lo que le da soporte al ring. Sin estos radios, pues obviamente la llanta va a estar moviéndose, bailando y es súper peligroso. Entonces, básicamente les contamos que andamos varados.